A continuación se llevará a cabo la entrega de la pulsera que simboliza el compromiso de los estudiantes con el movimiento. Invitamos a Silvia Nanclares, alumna representante de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pase a ponerle la pulsera al ingeniero Rodrigo Guerra Botello, rector de la Universidad Reggio Montano. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede. Poca el turno Angélica Sánchez Cázares, en representación de los estudiantes del TEC de Monterrey. Pase a ponerle la pulsera al ingeniero Rubén Lozano Montemayor, director de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Alejandro Jiménez Garrido, en representación de los estudiantes de la UBEN, pasará a ponerle la pulsera al licenciado Ricardo Javier Palacios Garza, director de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Corresponde a Jaime Raúl Esparza de la Rosa, en representación de los estudiantes, desde la UR, pase a ponerle la pulsera al licenciado Nicolás Palacios Lozano, director de Preuniversitario y de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Obranzar una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores de raza, tentar al futuro con el corazón.